En el video de hoy chicos estaremos en el Poppy Playtime número 4 Este es un gameplay, lo estamos viendo de fans, claramente, esto es de fans chicos Pero, miren, hay muchos personajes nuevos que vamos a conocer en este video Deja tu like porque te voy a enseñar como a 5 personajes nuevos Aquí está el primero Miren, brodies A ver, eh... Creo que es este, ¿no? Es que aquí está, mira, mira, mira Se llama Swift... Tiene su voz y todo Mira, aquí lo vamos a ver bien Este personaje no es un Smiling Critter O sea, tú lo ves y dices ¡Wow! Es un Smiling Critter como todos, ¿no? Pero es uno que no existe de todos los Smiling Critters Está en la imagen de todos los Smiling Critters ¿La recuerdan chicos? La tengo aquí Pero este personaje es una oveja No había un Smiling Critter oveja Pero aquí está, es el personaje olvidado Que se llama Swift Ship, algo así Miren, a ver qué nos dice su voz Es el Smiling Critter olvidado Antes de Catnap yo estaba Eso es lo que dice Los nuevos Smiling... Los nuevos Critters... No sé qué A ver, déjame ver lo que dice acá Eh, bueno, que encienda las luces o algo así primero, ¿no? Los nuevos Critters son muy brillosos ¿No lo crees? O sea, él también era un Smiling Critters ¡Oh my gosh! Y se llama como oveja, ¿no? La dulce oveja A ver, que encienda las luces porque está muy oscuro Tus ojos son hermosos en la oscuridad ¡No! ¡No encienda las luces! ¡No! ¿What? ¡Oh my gosh, amigo! De verdad que cada vez ya me impresiono con... Los gameplays que hacen Que... ¡Mira! Esto es como... Literal, si fuese el capítulo 4 Yo no sé cómo le hacen ¿Realmente crean un juego? ¿O esto solo sirve de video? No lo sé, chicos Yo supongo que es que... Hacen un juego de nuevo Pero bueno Esto es continuando Del personaje que vimos Llamado Sweep Chip O Sweep Chip Que era el Smiling Critter olvidado Que es la oveja, ¿ok? Nuevo personaje que está... Muy detrás Del lore del Poppy Playtime O a lo mejor es solo creado por fans ¿Alguna vez apareció esa pequeña oveja? Uy, chicos, ¿por qué hay una mano aquí en medio de la nada? ¿Por qué está la mano aquí? ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Así que tú fuiste el que derrotó a Catnap? ¡Oh! Increíble Chicos, es el... Es la oveja Aquí ya no la vemos como cartón Es... El personaje real Y bueno, se fue A ver, no lo pudimos ver bien, ¿o sí? Es que realmente estaba muy lejos Estaba muy oscuro Es un personaje que solo está en la oscuridad Por eso ha sido olvidado Mira, ahí está Así que tú fuiste quien derrotó a Catnap Y lo dice así como que se burla de mí Mira, mira, es grande, ¿eh? Increíble, chicos No puede ser De verdad, ¿eh? Da miedo esta oveja Porque al ser un personaje Tan olvidado de los Smiling Creators Puede que sea un personaje con mucho odio por dentro, ¿no? A lo mejor Es un personaje tan gris Porque claro, la oveja Se veía como dibujada Incluso aquí la vemos que es como gris Y decía que los Smiling Creators Son muy brillosos Pero la oveja no es brillosa Es un personaje muy oscuro Y aparece solo en la oscuridad Vale, es un personaje interesante, ¿eh? A ver si luego lo vemos en el capítulo 4 Ahora vamos a ver un gameplay Que yo se los enseñé El otro día Pero Ahora está la continuación de esto, chicos Y aquí vamos a ver A Oli ¿Ok? Así se llama el video Face Reveal La revelación de la cara El rostro de Oli El niño que nos llama Estaba por aquí, chicos Yo me acuerdo de ver Que eso era como un huevo O algo así Y aquí aparecía Poppy Luego quedamos en una zona En que no podíamos avanzar más Pero ahora sí Está el siguiente video Y van a ver ustedes La cara de Oli Yo también no la he visto, ¿eh? Pero en la portada Sale que es la cara de Oli Dice, no te preocupes Algo pasó con Kizzy Tenemos que ayudarla Ve a la parte de atrás Te estará esperando Entonces Tenemos que ir Y vamos a aparecer Como en un carrito Y el sonido Del aire ahí Miren que es como Un camino de Un carrito Y pues nosotros Tenemos que continuar Y No sé a dónde llegamos Creo que no llegamos A ningún lado aquí, ¿verdad? Y vamos a ir con Poppy En la búsqueda de Kizzy Mizzy O sea, eso es lo que Va a tratar el capítulo 4 En teoría Entonces vamos a estar Con Poppy Este viaje no será fácil Y ahora la historia Continuará Y aquí está, miren chicos Este es el video Que vamos a ver ahora Oli Face Reveal Del Poppy Playtime capítulo 4 La cara de Oli Le ponemos play de una Poppy nos dice Que este viaje No va a ser fácil Antes de bajar Espérate, ¿qué decía? Que habla muy rápido Dice Antes de que Bajemos al parque O antes de que Claro Porque vamos a un parque Que en teoría El capítulo 4 Va a tratar del parque De diversiones O atracciones De Poppy Playtime Nosotros necesitamos Ir con Oli Dice Él está en algún lado Tenemos que ayudarlo En la Parte de innovación Del parque O algo así Ahí me llama Oli Dice que el prototipo Está cerca Apresúrense Yo estoy aburrido Se ríe Sigueme Oli es muy divertido Pero a ver No creo que eso Sea divertido Lo que dijo Como que Desapareció el Oli De repente O sea Dijo como que El prototipo Estaba cerca Oli está en la Siguiente habitación Vamos allá Y mira Está la Oh Nunca Creo que nunca Vi una imagen De Poppy Así O si Si creo que A lo mejor Había una imagen De Poppy Vale Hay que poner El botón A ver Hola ¿Quieres tomar un té Conmigo? ¿Te gusta mi vestido? Yo soy una chica Real Como tú Es momento de ver A Oli Abre la puerta Con la batería O sea Oli estuvo Siempre atrapado Aquí Por eso Me llamaba Siempre No podía salir Y ahora Lo vamos a liberar Quiero ver A Oli Chicos Deja tu like No ¿Ese es Oli? ¿Qué rollos? Es un niño Es el Tiene la mano El prototipo ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo me dejan así Chicos? Amigo Está en una zona En la cual Supongo Que maneja Absolutamente Todo Por eso Nos ve siempre Por las cámaras A lo mejor Aquí está viendo Por las cámaras Y es Un niño Porque Lo pueden ver La gorra Que tiene Miren Ahí se da vuelta Ahí se le ve Como la gorra Chicos Oh my gosh Es el niño Que nos llamaba ¿Pero por qué Tiene la mano Del prototipo? Oli Siempre fue El prototipo ¿Será Realmente así Chicos? Es que no No creo Que el prototipo Sea Oli La verdad No creo Y miren Oh my gosh Está como en una Silla normal No sé si era una silla De ruedas Pero ¿Quién sabe amigos? Es que en serio El prototipo Podría ser Oli Como también Podría ser Cualquier Personaje O sea Bueno No cualquier personaje Pero Bueno La verdad Es que sí Solo Oli Podría ser el prototipo Si es que no Si es que no Es otra cosa El prototipo ¿No? Porque es muy sospechoso Que Oli Nos llamara Y nos esté observando En todas partes Entonces Sí Puede que sea Oli O quizás no O quizás Oli Tenga la mano Del prototipo Porque el prototipo Solo tiene una mano Y Oli Sea la contraparte Del prototipo También es probable Que Oli Sea como Otro robot Pero Bien hecho Y Que también Tenga parte De La mano Del otro prototipo Muchas teorías Pueden ser Chicos Pónganme en los comentarios La verdad Porque no sé Pero aquí se ve como Que nos va a atacar O sea Yo no entiendo Por qué nos ataca Pero bueno En esta zona Creo que ahí atrás Dice Como muerte O algo así No sé No sé La verdad Pero Obviamente Toda esta es La zona De control De De Oli Entonces no creo Que estaba atrapado Aquí Oli O tal vez Está en esta zona Que es más segura Espiando Y nos llama Por el teléfono Quién sabe Chicos La verdad Se ve muy interesante Esto O sea No sé Chicos Me llama la atención Ver esto así O sea Yo siempre Cuando me llamó El Oli Pensé que podía ser Poppy primero Después ya que supe Que Oli No era Poppy Pues Es posible Que también sea El prototipo Pero por qué No lo sé Chicos Luego tenemos aquí Otra parte Con Poppy Esto es cuando Bajamos Con Poppy Necesitamos Manteneros Calmados Dice Este elevador Nos llevará Al jardín Ella debe estar ahí ¿Cómo sabe Que Kissy Missy Está ahí Vamos Voy detrás De ti Dice Amigo Que va a estar Daisy Aquí Otro personaje Nuevo Ya vimos la cara De Oli Vimos al personaje El Smiling Critter Antiguo O el olvidado Y ahora vamos a ver A Daisy Que Daisy Era un personaje Que pensábamos Que iba a aparecer En este capítulo Y nunca salió ¿Dónde está Daisy? Va a ir a la sala De control En la sala de control Es donde está Oli ¿Qué está pasando Mis cracks? Pero ahora Se viene Daisy Claro Como este es el jardín Dijo que este era el jardín Entonces aquí Ha de estar Daisy ¿No? Ojo Cuidado No te preocupes Este contacto Va al teléfono Vale Poppy me deja entonces O va a ir A por el teléfono ¿Cómo? Vale Es que era un lugar Muy pequeño O sea Yo no podía Entrar ahí Obviamente Y aquí me llama Pero me llama Oli o Poppy Es Poppy Ella está viendo Uy Cuidado con Daisy Tengo un visita ¡No! ¡Es un humano! ¡Qué hermoso día! ¡No! ¡Corre Crack! ¡No puede ser! ¡Se ha aparecido Daisy! ¡Oh no! ¡Corre amigo! ¡Ah! Ahí hay un pasaje secreto Oye Pero da mucho miedo La Daisy Aunque sea una Florcita O una margarita Creo que no hay como Una continuación Como a eso Pero hay una nueva mano Del capítulo 4 Chicos Hay una nueva mano Al colocar esta cinta Te van a enseñar A explicar Creo que ya la vi Yo vi esto Como se utilizaba esa mano Pero nunca la vi En la vida real En el último video Reaccionando a trailer Chicos Vimos este video De la mano nueva Pero mira Aquí está realmente Como sería La mano sirve para Recalentar alguna cosa O algo así Porque tiene como Un termómetro Entonces con esta mano Se puede acercar Mira Así va a ser El próximo Chapter 4 Chicos Vale Solo fue eso O sea La única función De esta mano Era eso Tenía otra función También Pero bueno Me parece bien Me parece bien Una mano nueva Ojo cuidado Este es el canal De Boogie Hoogie Y aquí Hay otro Mira Vemos un montón De cartoncitos De estos Pero hay un nuevo Personaje En teoría Y aquí lo vamos A conocer Hay un nuevo Personaje Están todos Los Smiling Creators Los de siempre Pero este Es el Tigre Chicos Este es ¿Quieres unirte A mi team? Podemos jugar juntos Es Aquí dice el título Yo encontré Al Critter Rechazado O sea El Tigre Fue un Smiling Critter Que lo echaron Y lo rechazaron Del grupo ¿Qué más dice? A ver Queremos ser Mejores amigos Divertámonos Lo abandonaron A ver chicos Al parecer Lo que dice Este personaje Es que Ha sido Abandonado O sea Como que lo dejaron En un lugar Y él quedó esperando Dijo Bueno voy a ser paciente Yo los espero Y después Como que ya se enoja ¿No? Es como Mira Me dejaron aquí Abandonado Pues mi venganza Será Hardcore Y como que empieza a gritar Como que a lo mejor Se transforma Este Tigre O sea Aparece un Tigre Después Pobre personaje Chicos El Smiling Critter Abandonado Encontramos al Smiling Critter Abandonado Vimos también Al Smiling Critter Olvidado O sea Uno fue olvidado Porque se iba Por las sombras Que era La oveja Este es un personaje Rechazado Y bueno Luego vimos a Oli Ustedes díganme Que les pareció Este personaje De Oli ¿Creen que Oli es El prototipo? O creen que Es la versión Como prototipo Pero versión bueno O sea que Oli es diferente Es un robot también Pero algo diferente Yo creo que Oli Es un robot O no creo que sea Un niño chicos Es que Oli Tiene la voz de un niño Pero realmente Es un personaje Que ve todo Entonces al ver todo Y al ser tan inteligente Bueno Se ve que es inteligente Y todo O sea un niño también Puede ser inteligente Pero Está aquí Como que ve Todas las máquinas Como que nos ve Por las cámaras Entonces está tan atento Nos pasa cosas Es como un personaje Robótico Creo yo Oli Entonces puede que sea El prototipo O un robot Bueno No sé que opinen ustedes Pónganme en los comentarios Hay más teorías Quién sabe Yo no sé la verdad Pero bueno Ustedes saben Y yo los voy a leer Así que chicos Dejen su like Si quieren ya El Poppy Blade En capítulo 3 Lo queremos pronto Y apenas salga Lo vamos a estar grabando Así que chicos Eso es y todo Y nos vemos En el próximo video Manejan los Toilets Como títeres Son un experimento O son aliens Ya nada está claro No sé quién es quién Hay que seguir luchando Todos contra él Y nos vemos en el próximo video